Traigo un son Revolución por sevillanas, pa' que mi gente baile que baile mi sol caliente Revolución y se diviertan que ha llegado la fiesta con las sevillanas de mi corazón Revolución por sevillanas, zarabanderas, pa' que repiquen las cantañuelas Revolución y que al instante vuelen los volantes con las sevillanas de mi corazón Y es que traigo sevillanas, cojaranas, pa' que baila Andalucía noche y día sin más trampa ni cartón Revolución, revolución, que la danza de la voz Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano Me cogiste de la mano, yo iba de peregrina y me cogiste de la mano Me preguntaste el nombre, me subiste a caballo Te subiste en mi caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo Y me di cuenta enseguida que yo estaba enamorado Cántame, me digiste, cántame, cántame por el camino Y agarra a tu cintura, te cantaré a la sombra de un grito Que con el rintintín de todos los días Que con el rintintín de todos los días De todos los días me suelen preguntar, mil tonterías Que con el rintintín de todos los días me suelen preguntar, mil tonterías Que con el rintintín, que con el rintintín de todos los días Que con el rintintín de todos los días No te voy a contestar, a mi arma no me conviene Todos los días del año Yo soy feliz con mi gente Yo soy feliz con mi gente Todos los días del año Yo soy feliz con mi gente Todos los días del año Yo soy feliz con mi gente Yo soy feliz con mi gente Pero cuando llega mayo Me va cambiando el ambiente Pero cuando llega mayo Me va cambiando el ambiente Yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me cuelgo la medalla Y me gusta tragar el polvo Que va dejando la raya